Nosotros siempre enfocamos cada partido con la idea de ganar. Unas veces nos sale bien en el juego y lo confirmamos con un resultado y otras veces no nos sale quizás ni bien en el juego ni en el resultado. Son competiciones diferentes. Aquí llevamos una trayectoria muy buena y vamos a intentar continuarla en el partido de mañana. Creo que nos lo van a poner muy difícil. Ganar fuera de casa en Europa es tremendamente complicado. Vemos que tanto en Champions como en Europa League están dando resultados que en principio eran poco previsibles. Sabiendo de la dificultad esperamos poner de nuestra parte el máximo, como decía Gerard, para lograr una victoria, lo que nos colocaría ya prácticamente en los 32 avos de final. Y vamos a intentarlo. Nosotros lográramos mañana la clasificación producto de la victoria, que, repito, seguro que va a ser muy complicado. Pues nosotros intentaríamos ser primeros del grupo contra el Borussia. Lo intentaríamos. Sabemos que es un rival muy complicado, pero eso sería después. Lo que nos importa ahora mismo y nos ocupa es el partido de mañana. Y, repito, intentar ganarlo, que yo creo que no va a ser nada fácil. Bueno, yo creo que va a ser.